Un Mobile World Congress atípico vuelve a Barcelona con fuertes medidas de seguridad, pases digitalizados y menos asistentes. Una experiencia híbrida medio presencial, medio virtual, que atraerá a sólo 35.000 asistentes frente a los 100.000 de ediciones anteriores. La ausencia física de los gigantes tecnológicos como Facebook, Nokia, Ericsson o Samsung es lo más sonado de la feria. En esta edición no veremos lanzamientos de productos relevantes ni stands llenos de los últimos dispositivos tecnológicos. La pandemia parece haber cambiado los temas de esta feria. Este año la gran estrella del Mobile World Congress también es el 5G y el humanismo tecnológico, el poner a las personas en el centro, que es lo importante. Y del 5G hablaremos de nuevas experiencias, qué va a cambiar nuestra vida a nivel de la ultra alta definición, esa capacidad de redes. Y uno de los temas que vamos a vivir en directo es la posibilidad de vivir una cabina holográfica. Gracias a la tecnología para crear hologramas y a la conectividad 5G podremos estar en dos sitios a la vez. Esta tecnología podría cambiar nuestra forma de interactuar. Pero las empresas más pequeñas no quieren estar presentes mediante hologramas o de forma virtual. Una de las estrellas de la feria es TelcoDR, una startup que trabaja en los sistemas de la nube pública y que ha comprado el stand de Ericsson por millones, un espacio de 6.000 metros cuadrados para mostrar a la industria que los tiempos están cambiando. He visto una gran oportunidad para transmitir mi mensaje con algunos de los grandes actores que normalmente son los únicos que hablan en el Mobile World Congress. Esta es la oportunidad de reunir a los actores más pequeños y crear una comunidad y llevar ese mensaje también en el Mobile World Congress. Así que es una oportunidad y estoy muy contenta de aprovecharla. ¿Será este el comienzo de una nueva forma de entender los mercados y eventos tecnológicos? Tendremos que esperar hasta la próxima edición del Mobile World Congress en febrero.